La siguiente historia muy seguramente ya la has visto en redes sociales y aquí en YouTube, la verdad, pensé mucho en realizarla porque duele y mucho. Durante la noche del 3 de mayo del 2021 se hizo vida la caída de dos vagones del metro de la línea 12, en donde lamentablemente más de 20 personas perdieron la vida y más de 70 salieron lesionadas. Inmediatamente los vecinos de la zona se acercaron a auxiliar a los pasajeros, otros llevaron comida, negocios, ofrecieron servicios médicos y descuentos en medicamentos, incluso se ofreció transporte gratis. Momentos después, autoridades llegaron al lugar y continuaron con las labores de rescate. La Marina Nacional llevó a Evil y Echo para ayudar a encontrar a las personas atrapadas entre los escombros. Por su parte, los usuarios de redes sociales se unieron y comenzaron a compartir información sobre los hechos, buscando a sus parientes e incluso mascotas, como lo fue la historia de un gatito que se había perdido, había sido operado y estaba inconsciente debido a la anestesia e iba en una transportadora rosa mexicana. Por suerte, el gatito fue encontrado con vida. La intención del video no es menospreciar el lamentable suceso, al contrario, la razón por la que lo hice fue para comentar lo siguiente. Aquellas personas que consideran que el rescatar y cuidar a los animalitos es una pérdida de tiempo, recuerden que en tragedias hay perritos que arriesgan sus vidas para salvar a la gente atrapada y que ninguna vida vale menos, ya sea de perritos, gatitos o cualquier otro ser vivo.